¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, Ross Brown dice que Scuderia Ferrari no va a tardar en llegar hacia las escuderías líderes del actual campeonato, o sea Mercedes-Benz y Red Bull Racing. Y bueno, como sabemos, tanto el monigasco Charles Leclerc como el madrileño Carlos Sainz Jr. podrían llegar a ser incluso la pareja perfecta de Scuderia Ferrari. Bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, visto lo sucedido el año anterior y conociendo la continuidad del reglamento a excepción de unos pequeños cambios aerodinámicos, Nadie esperaba ver a Scuderia Ferrari bastante fuerte en esta temporada 1021 y peleando por ser el mejor conjunto después de Mercedes-Benz y Red Bull. Bueno, ahora viene el verdadero objetivo del equipo italiano con cuartel general domiciliado Maranello. No es llegar a ser el tercer mejor conjunto de la parrilla. La meta de nosotras es volver a ganar y recuperar esa posición que aún le pertenece a ser el equipo más exitoso de la historia de la Fórmula 1. Una posición a la que según el mimísimo Ross Brown, quien recordemos en los tiempos Schumacher era director técnico del equipo de Maranello, se está acercando poco a poco. Bueno, hablando para el sitio web oficial de la categoría reina al automovilismo, el director deportivo de la Fórmula 1 también dijo el evidente paso adelante de Scuderia Ferrari en 2021 y estas fueron sus palabras. No hay duda de que el SF21 es un coche significativamente mejor que el del año pasado y de que Leclerc saca el 100% del coche cada vez que lo pilota. Bueno, una vez que dijo esas palabras, el mimísimo Ross Brown dijo que la escuderia Ferrari podría llegar al nivel de la alemana Mercedes-Benz y la austríaca Red Bull Racing próximamente. Y esto también fue lo que dijo, creo que Ferrari no tardará en llamar a la puerta de los dos primeros y esto es bastante notable viendo cómo terminaron en 2020. El equipo está operando a un nivel muy alto y tiene un paquete competitivo en diferentes tipos de circuitos. Bueno, más allá del rendimiento de su máquina, Brown también dijo que el nuevo dúo de pilotos de Scuderia Ferrari es clave y esto fue lo que él dijo. En la pista, el coche se ve muy bien, parece que merece estar donde está. También hay una gran química entre Leclerc y Sainz en este momento y no se puede subestimar los beneficios de esto. La cooperación y la positividad de sus dos pilotos le está ayudando a progresar. Y por último, el director deportivo de la máxima categoría dijo que si Ferrari consigue fabricar una máquina a la altura de sus mismos pilotos oficiales, los resultados y también los triunfos tampoco van a tardar en llegar. Y esto fue lo que él dijo, no tengo dudas de que cuando Charles Leclerc y Carlos Sainz tengan el coche adecuado, ambos obtendrán victorias. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.